Y... ¿Qué pasa? Si te vayas a ver este nuevo vídeo de Halo Infinite Hoy vengo a hablaros un poquito de Lo que está pasando con Halo Porque están perdiendo bastantes jugadores Y de hecho yo no estoy viendo los vídeos de Halo O sea, cuando subo un vídeo de Gears Cuando subo un vídeo de Halo Depende de lo que sea El de Gears le supera por bastante En visitas y demás Y en interacciones al de Halo Pero bueno, antes que nada comentaros que si queréis que siga subiendo vídeos de este tipo De Halo, Gears y Forza Jadar un like y suscribirse que eso siempre ayuda Y bueno, como sabéis Hasta entre 97 días no va a salir La temporada número 2 de Halo Infinite ¿Vale? La temporada número 2 trae consigo Cambios, o bueno, nuevos modos de juego ¿Vale? Que se filtraron Y también la posibilidad de jugar La campaña cooperativo Pero aquí es a lo que voy ¿Vale? En 97 días desde mi punto Bueno, desde mi punto de vista 97 días Siguiendo en la temática Con la que estamos siguiendo O la que está siguiendo en Halo Creo que la espera va a ser muy larga Y de hecho creo que esa espera No va a beneficiar en Para nada al juego ¿Vale? De hecho el juego ya ha perdido bastantes Jugadores Uno de los youtubers más representativos De De Halo en general Hizo una encuesta Y más o menos 100.000 jugadores Bueno, 100.000 seguidores suyos Más o menos Dejaron de jugar Halo Después de no sé cuántas semanas Es como Si de hecho a mí me pasa Creo que a muchos de los youtubers También está pasando Y claro Tener que esperar 97 días Pues no ayuda A no ser que Entre Esos 97 días Metan pues Algún modo de juego nuevo Eventos que sean mejores O más llamativos Que haya una mejor progresión Porque A ver, sinceramente La progresión en Halo Infinite Es un poco pésima Tirando a lo que viene siendo basura ¿Vale? O sea, todo por desafíos Y es como No puedes ganar experiencia Tampoco tienes un nivel de personaje Solo tienes un nivel De pase Y es como Faltan cosas por pulir No sé si fue por la salida Anticipada del juego ¿Vale? Que como sabéis Salió Antes de lo previsto El online ¿Vale? La campaña no Hablo del online Entonces No sé O sea Falta mucho El problema Que estoy viendo ahora Y que estoy Indagando por Twitter Y demás Es que hay mucha gente Que vale Si la campaña está muy guay Las gráficas Y todo lo demás Pero El problema es que Está siendo todo lo mismo Mismos mapas Mismos Casi mismos Modos de juegos Quitando Los nuevos Que me tenían Eventos y demás Pero bueno Vale Que justo me había Llamado muy padre Entonces Yo creo que lo que falta Es un poco más de variedad ¿Vale? O sea Nos falta variedad Por lo menos En mi opinión No sé si en la vuestra también Pero es lo que siento Siento que la comunidad No es que esté En plan Enfada Enfada 100% No está No está ¿Por qué no? ¿Por qué no le dispara Con el sniper? Tío Soy un poco Hellebo No es que esté O sea Está un poco enfadada Pero no rollo Hiper hate A muerte Que no sé qué Hostia No lo he visto Tío Hiper hate A muerte Que no sé qué Pero Más o menos ¿Vale? De hecho también Hubo Un Un cambio Que hicieron No por culpa Pero haciendo caso Más a los de competitivo Que a los jugadores En plan casuales Y eso también Pues a la gente Tampoco le gustó Tío ¿Cómo se nota que? Que yo sin jugar El Halo Tuvo la vida inmediata Me voy a ver este La arma más rotita Vale Ahí está abajo ¿Se ha tirado? No cabía tú Ah este arma está rotísimo Y claro Hay cosas que he pulido No Tío Me tenías que proteger Compadre Pero bueno No sé qué es lo que pensáis Bueno estoy leyendo Bastantes comentarios vuestros Por ejemplo De ¿Cómo se llama? Tío Un momento Te lo digo ahora mismo Lo digo ahora mismo De Melanie ¿Era Melanie? ¿No? No Melanie no De Nombre ruso Sabes Sabes Quien O sea Ella sabe Que me estoy refiriendo Bueno Sabes que me estoy refiriendo A ti Creo que es como De las más críticas De los suscriptores Que tengo Y es que es verdad O sea Ahora mismo Halo está como Dicieron que van a cambiar La campaña Sí Lo cambiaron un poco No del todo Luego sale la campaña En la tienda Y es como Uff Estos son los cambios Que me has dicho Es como Tío pues 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 No lo sé Luego En la temporada Dos Que van a meter Que se puedan conseguir Moneditas Moneditas Para las tiendas Y demás ¿No? Con el pase Lo cual lo veo Perfecto Que es algo Que ya he dicho Que faltaba bastante Es algo que faltaba Y creo que eso Está bastante Bastante bien Pero claro Ahora hay que ver Cuantas monedas Van a meter Que van a hacerlo Con los precios Porque si ahora Si ahora Lo puedes conseguir Por el pase Ya los precios No son lo mismo ¿No? No sé si me explico Entonces claro Son muchos cambios Y creo que en 97 días Muchas cosas pueden pasar Y no buenas En cuanto a la comunidad De Halo Pero bueno Espero que se hagan El video Será así De dejar un placer Suscribiros Para los contenidos Y nos vemos En el siguiente ¡Eh!